Hola y bienvenidos de regreso al Top Noticias Tech. Nos extrañaron la semana pasada. Estuve por allá en Nueva York y se nos complicó grabar el episodio. Lo íbamos a grabar remoto y luego se nos complicó, pero ya tenemos el plan para la siguiente. La siguiente vez que tenga un viaje o alguno de los dos esté complicado, o lo grabamos remoto o lo grababa Jera solo. Ya te echaste uno solo cuando andaba por allá de luna de miel. Pues sí, ya. Ya ahí más o menos le... Ya tienes algo de experiencia administrando acá el podcast número uno de tecnología en México. Así es. Excelente. Vamos a entrar otra vez. Tenemos mucha información que hablar. Un par de notas importantes de la semana pasada que no habíamos platicado. Y muchas cosas nuevas esta semana de Google, de Apple, de Spotify, de J.I., WhatsApp. Para mantenerse actualizados. Gracias por acompañarnos al Top Noticias Tech. Y arrancamos con el episodio 86. Y primero que nada, tenemos que hablar del evento de Google. Google I.O. Es un evento que tienen todos los años en mayo. Esto fue la semana pasada, a finales de semana. Y anunciaron muchas cosas importantes. Muchas cosas que tenemos que platicar de acá. Empezando acá en Google I.O. Roundup. Tenemos esta nota acá de 9 to 5. Tenemos muchas cosas nuevas de los dispositivos Pixel, pero también de software. Entonces, uf, hay mucho de qué hablar aquí. Voy a tratar de pasarlo rápido. Pero tenemos un resumen acá de lo que se anunció. Google Pixel 6a, la versión económica de su flagship del año pasado. El anuncio del Pixel 7, aunque va a salir hasta octubre. Igualmente el Pixel Watch también lo mostraron. Creo yo que lo mostraron más que nada porque ya estaba casi todo filtrado. Sí, ya no nos queda de otra. Entonces, lo mismo hicieron el año pasado. A mí se me hace extraño anunciar un teléfono que todavía faltan 4 meses para que salga. O 5 meses para que salga. Entonces, yo creo que es una manera en la que Google como que crea hype de manera oficial. ¿No? De que aquí está el teléfono. Para los que estaban curiosos, no nos dieron todos los detalles. Pero nos mostraron un par de imágenes que ahorita vemos. Y anunciaron también actualizaciones para su sistema operativo de Android. Entonces, tenemos multi-search, mapas inmersivos, enhanced video calling, ads personalizados, unas actualizaciones a Google Wallet y Matter también. Matter es un... ¿Sabes qué es Matter o no? No, no lo he escuchado. Matter es un estándar de... de casi inteligente. Ya. Muchos productos del Internet of Things y así. Muchos lo han estado adoptando. De hecho, las últimas actualizaciones de Apple también han hecho integraciones con la plataforma de Matter. No sé si se dice plataforma, pero bueno, con... con Matter. Tenemos por acá Google Search. Anunciaron esto de multi-search que ahora puedes con Google Lens y otras cosas poder tener mejores búsquedas en Google. Se nos olvida que esta empresa es Google, ¿no? Sí, sí. Que parte de su función más importante, la razón por la que Google es Google, es por su búsqueda. Todos estamos enfocados en el Pixel y en el Watch y en Android y en otras cosas. Pero es bueno ver que estén haciendo actualizaciones también a cómo buscamos diferentes cosas, ¿no? Especialmente creo que anunciaron y estaban platicando mucho de cómo está ahora simplificado y funciona mejor en móvil. Entonces ahora tienes mejores búsquedas en móvil. Video Calling también con Google Chat. Esto es algo que a mí me da mucha risa porque... ¿Te acuerdas de Google Duo, de Google Space y Google...? Han hecho como... Hangouts y todo eso. Hangouts. Han hecho como cuatro o cinco versiones de llamadas. Sí. Y nunca funcionan, güey. Me da demasiada curiosidad. ¿Por qué pasa eso? Pues no sé. Yo creo que siempre ha habido como que alguna... No sé. Digo... Y eso que es Google. O sea, porque Google pues también... No sé, por ejemplo, si... No sé. A veces que ocupo hacer una conferencia o algo y usas Zoom, por ejemplo. Zoom pues obviamente es de pago y tiene un límite. Y si usas Meet, que es el nuevo... El nuevo Hangouts, Video Calling, no sé qué, no sé qué. Este... Pues no tiene límite. Es gratis. Obviamente la interfaz es diferente y todo, pero... Pues no sé. Digo, yo no le veo que le falte tanto a... No sé. A lo mejor las funciones, pero... Pues no sé por qué la gente no lo usa. A mí sí me gusta... Sí me gusta Meet. Tuvimos la introducción de Google Chat hace rato ya. Y esto trae mejoras a Google Chat para videollamadas. Ahora con Portrait Lighting Options. Que también te agrega luz artificial para mejorar la calidad y otras cositas por ahí. Este... Interesante, pero... Vámonos ya a lo bueno. Ahora sí. Bueno, Personalized Ads. Este... Ahora... Creo que esto también fue como que más en los pasos de Apple. Tienen algo nuevo que se llama My Ad Center. Entonces en los ajustes de Android tú entras para ver tus anuncios. ¿Qué quieres que... Que anuncios te salgan? ¿Aluncios personalizados? ¿Sí o no? Este... Ahí puedes administrar todo en el Ad Center que también se me hace excelente. Google Wallet. También con varias actualizaciones. Ahora para tener documentos. Este... El certificado de COVID y otras cosas. Tabletas. Tablet Apps. Este... Esto no lo había visto, pero... Yo creo que no lo había visto porque Android está... Muy detrás en el ecosistema de tabletas. Google has been working con desarrolladores como TikTok, Facebook para mejorar la experiencia en tabletas de Android. Entonces al menos le están echando ganas acá. Dice 20 más optimized Google Tablet Apps. Entonces yo creo que han estado enfocados en el lado de software con desarrolladores para aprovechar el espacio más grande de las tabletas y tener una mejor experiencia en tabletas de Android. Nunca he utilizado una tableta de Android. Sí, no, ni yo. Y me han dado curiosidad porque... Nunca. No sé, pues hay unas que están... Se ven bien. Digo, no... La nueva de Galaxy, la grandota. Creo que es la Tab S8 o S8 Plus. No sé cómo se llama. Esa me interesó. Porque es una tabletota acá de 14 pulgadas, súper delgadita. Se ve bien interesante. Sí me gustaría probarla. Pero no... No he tenido la oportunidad de utilizarla. Yo creo que la única tableta Android que he utilizado es... Tuve un Fire... El de Amazon. Ah, sí. Fire Tablet. ¿Cómo se llamaba? Híjole. Fire... Algo así. Fire Pad. No me acuerdo cómo se llamaba. La línea es Fire. La línea es Fire. Sacaron una tableta y la versión que yo tenía era una versión que ya incluía Android. Entonces podías bajar aplicaciones y otras cosas así. Eso es lo más cerquita que he llegado a tener una... Una tableta de Android. Pero nos vamos a lo bueno. A lo que le interesa acá la raza Pixel 6 y... A y Pixel 7. Tenemos aquí ya las imágenes oficiales de Pixel 7 y Pixel 7 Pro que van a estar llegando en octubre. Entonces todavía faltan unos mesecitos. El teléfono... Tenemos acá la única información que tenemos es del 6A que ahora va a costar $449. Lo van a empezar a vender en julio. Y 12 megapíxeles, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento. El 5A fue una versión muy popular. Yo no hablo mucho de Pixels porque desafortunadamente no los venden en México. Entonces sigo quejándome de por qué todavía no tenemos Pixels en México. Pero sé que esa línea económica que ofrece Google es muy, muy popular. Y el Pixel 7 pues ni hablar. Seguramente va a ser un telefonazo. Pixel Watch también. Y Pixel Tablet. Entonces acá tenemos otra nota para indicarnos un poquito más del Pixel Watch. Tenemos acá la imagen. Esto le va a hacer competencia al Apple Watch. Y esto sí me emociona muchísimo. Porque tiene un diseño, hasta me atrevo a decir parecido al Apple Watch. Con la ruedita de al lado. Y obviamente circular en vez de cuadrado como el Apple Watch. Pero esto se ha filtrado hasta por... De todos lados se ha filtrado el Pixel Watch. Entonces ya Google decidió mostrarnos aquí un teaser de esto. Esto creo... Yo estaba leyendo acá el artículo que no está confirmado si va a salir en octubre como el Pixel 7. Pero yo sí lo esperaría. Dice aquí que necesitamos más detalles para saber si el lanzamiento va a ser en los coming months. O va a salir con el Pixel 7 o 7 Pro. Entonces supuestamente lo más seguro es que sí salga en octubre con el Pixel 7 y 7 Pro. Pero no hay nada más de información de batería, de procesador, de nada. Nada más sabemos que viene pronto y vimos la imagen básicamente. ¿Te emociona el Pixel Watch o no? Pues así tanto como que emocionarme, ¿no? Porque no está en mi ecosistema. Pero competencia es buena también. Pero me gusta la competencia, eso sí. Porque también, digo, ya hemos visto que el Apple Watch... Pues se ha quedado de repente un poquito así como que estancadito. De que dices tú, oye, pues no le han cambiado nada porque no es el diseño. No cambió en como cuatro generaciones. Y de repente de que, oye, pues nada más le agregaron una función más de salud y cosas así. Entonces no ha cambiado tanto. Entonces, pues definitivamente que tenga un poquito de competencia. Y que pueda empujar un poquito los avances en el smartwatch. Pues no sé, para mí me gusta eso. Aunque no vaya a usar este reloj, pero me gusta que impulsen. Ya. Sí. Pues tiene varias cosas que se rumorean. Porque no es nada oficial. Pero supuestamente va a tener una integración mucho con Fitbit. Lo que le va a dar muchas funcionalidades de rastreo de salud y otras cosas. Puede estar interesante el hecho de que, como es Google, el sistema operativo que va a utilizar, pues va a ser directamente de Google. Entonces, así como el Pixel es el iPhone de Android, el Pixel Watch va a ser el Apple Watch de Android. Que a mí me interesa mucho verlo. A ver si lo puedo conseguir al menos para un video o algo así rapidito. Y por último, tuvimos también los Pixel Buds. Pixel Buds Pro. Que ya tienen Spatial Audio, Transparency Mode. Son básicamente unos AirPods Pro, pero del lado de Google. Competencia es buena, pero está muy similar, ¿no? Ya el Pixel Watch, el Pixel Buds, el Pixel Pad. O sea, todo acá es súper... El ecosistema que está creando Google. Bien por ellos, por hacer todo esto y echarle ganas. Pixel Buds Pro, Bluetooth 4.0, se puede con cualquier dispositivo. Se cargan con USB tipo C. Los empiezan a vender en julio 21, empezando en 200 dólares en Estados Unidos, que son 50 dólares más barato que los AirPods Pro. Y los tenemos en estos colores Coral, Lemongrass, Fog y Charcoal, que estamos viendo acá en la fotografía. No sé, yo como que ya me cansé de ver tantos audífonos inalámbricos. Hay demasiados, 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 demasiados. Nunca he probado unos Pixel Buds. Me interesa probarlos. Si los consigo, los voy a comparar con los AirPods, a ver si vale la pena o no esos 50 dólares menos de los Pixel Buds. Pero mucha, mucha, mucha información de Google. Ya que lleguemos por allá en octubre, hablamos un poquito más del lanzamiento del Pixel 7 y del Pixel Watch, que es lo que más me interesa a mí. Pero si quieren un buen resumen de lo que anunció Google, ahí lo tienen. Y como siempre, pueden buscar estas notas también por allá. Hablamos de notas en Engadget y en 9to5Mac. Y un notición esta semana. Si vieron mi video de iOS 15.5, la nueva versión que acaba de salir el día de ayer de que estamos grabando este podcast. Y eso es SG en México. Hemos esperado cuatro años para que llegue esta funcionalidad a México. Y por fin es una realidad. Así como Apple Pay se tardó 7 años, SG se tardó 4. SG es el electrocardiograma. Creo que del Apple Watch 4 en adelante... No, creo que si era 3 o 4. ¿Cuándo empezó lo del electrocardiograma? No, desde el 4. Bueno, yo... Desde el 4, ¿verdad? Vi la nota... Bueno, no vi aquí la nota, pero de cuando ya lo podías activar. Ya. Desde el 4 en adelante. Desde el Apple Watch 4 hay unos sensores especializados dentro del Apple Watch para no solamente medir el ritmo de tu corazón, sino detectar anomalías, detectar ritmos irregulares y detectar enfermedades del corazón. Algo bien importante. Entonces, cuando tú te tomas un electrocardiograma, tienes que poner tu dedo en la corona digital y haces todo el proceso. Yo ya lo estoy utilizando. ¿Tú también lo usaste, no? Sí, sí lo probé. ¿Salió todo bien tu corazón? Pues sí. Digo, de hecho, anoche me dormí con el reloj porque dije, vamos a ver qué... A ver... A ver si detecta algo raro. Exacto, sí. Dije, me dormí con el reloj y todo. Yo nunca me duermo con el reloj porque suelo dormir con la mano hacia abajo de la almohada y luego te duerme la mano. Sí. Entonces, con el reloj va a ser incómodo. Pero dije, vamos a ver qué tal. Y lo probé y pues al parecer todo bien hasta ahorita. Sí, qué bueno. Sí. Esa es la otra. Porque no solamente te lo puedes tú tomar el electrocardiograma, pero también te manda notificaciones de ritmos irregulares. Creo que se llaman. Sí, sí. Entonces, tú tienes que activar esto por si quieren activar el electrocardiograma en su Apple Watch. Se tienen que meter en el iPhone a la aplicación de salud. Y dentro de esa aplicación de salud le das para abajo y vas a ver un anuncio ya si estás en iOS 15.5 de electrocardiograma. Ahora disponible en México y ahí pasas todos los pasos. Y luego hay otra carta que dice notificaciones de ritmos irregulares. Yo he leído mucho, muchos casos en Estados Unidos de gente que les avisa. Oye, tienes el ritmo un poquito extraño del corazón. Obviamente el Apple Watch no te puede diagnosticar así como que específicamente cuál es el problema. Pero nada más te avisa. Oye, hay algo, hay algo raro de tu corazón. Y esta gente que les ha llegado estas notificaciones van con un cardiólogo, ya con un doctor para checarse el corazón. Y en muchos casos que yo he visto y leído en internet, el cardiólogo les dice, oye, sí. Sí tienes un problema. Qué bueno que viniste. Tenemos que atenderte inmediatamente. Y les dan medicamentos, otras cosas. Y en muchas ocasiones les dice el cardiólogo, güey, esto, si hubiera pasado otro mes, quizá te daba un infarto. Si hubiera pasado otros meses, igual hubiéramos tenido un problema más grave. Entonces, qué bueno que te enteraste, ¿no? Y eso es la importancia de esta actualización que no habíamos tenido en México. Y cuando yo publiqué esto por ahí en Twitter y también vi varios ahí en el video de YouTube, gente diciendo de que, ¿por qué Apple se tardó tanto y esto y el otro? Gente un poquito enojada. Y no es culpa de Apple, nada más como para decirlo. Cuando hay temas de salud, ¿es la Cofepris? Creo que sí es la Cofepris, sí. Hay varias instituciones gubernamentales que por diferentes países tienen que pasar ciertos reglamentos, tienen que pasar ciertos lineamientos, lo tienen que aprobar, lo tienen que probar. Y imagínate qué tanto se va a haber tardado el Instituto Gubernamental de México en recibir el Apple Watch y de seguro le dijeron a un güey de que, oye, tenemos que aprobar esto. Y el vato dijo de que, sí, ahorita lo hago. Sí, ¿no? O sea... Y pasaron cuatro años, güey. Güey, lo más triste, güey, es que probablemente así pasó. Ya sé, güey, es lo más triste de todo. Vivimos en México. Exacto. O sea, no creo que haya sido de que lo estudiaron tanto. O sea, no lo estudiaron nada. Nada más fue una palomazo, una firma ahí. O sea, es lo peor. Sí. O sea, que no depende de un estudio exhaustivo. Es lo que yo creo. Digo, ahí, sorry a los médicos y lo que tú quieras. No creo que nadie no esté viendo que haya tomado esta decisión. Pero yo creo que seguramente fue una firma ahí. Y siento yo, o sea, dices tú, es una función que ayuda mucho. Por ejemplo, tú ahorita contabas de casos. Yo tengo, por ejemplo, mi suegro, ahora yo tengo un marcapasos que estuvo mal el corazón. Y no se había dado cuenta. O sea, no se había dado cuenta y su corazón estaba bombeando muy bajo. O sea, inclusive ni él se dio cuenta. Él no notaba nada más sus ritmos cardíacos hasta que lo vio mi suegro y dijo, ¿cómo que esto es lo que te está marcando el corazón? Vete inmediatamente a checar el corazón. Y le dijeron, no, si usted pudo ver en cualquier momento... Se quedaba ahí. Sí, o sea, y son cosas que dices tú, oye, pues quieras o no. A lo mejor no es la mayor precisión, pero un Apple Watch, pues, te ayuda a detectar posibles ahí fluctuaciones. O sea, también tengo un amigo que tiene arritmia y así. De hecho, él se compró un Fitbit porque, pues, para estar checándose el corazón y todo eso. Entonces, dice ahorita, y él es muy... Está en el ecosistema de Apple. Entonces, dijo, vaya, por fin voy a poder comprarme el Apple Watch porque no lo compraba porque no tiene esa función. ¡Guau! O sea, hasta eso. Estaba esperando el electrocardiograma de... Sí, sí. Entonces, pues, es una buena noticia, creo. Claro, es una excelente noticia. Esperemos que ya lo hayan bajado todos los que tienen por allá un Apple Watch. También tenía una duda, creo, porque recibí un comentario de una persona que tiene un Apple Watch SE. Ah, ok. Y no tiene la aplicación de electrocardiograma. Ok. Entonces, me estaba preguntando, ¿por qué no lo tengo? Ya actualicé y todo. Y no estoy 100% seguro, pero creo que el Apple Watch SE, la versión económica que introdujeron el año pasado, no viene con la aplicación de SG. O sea, no viene con ese sensor en específico que necesitas para eso. Entonces, si tienen un Apple Watch SE, desafortunadamente se pierden de esta funcionalidad. Si tienen un Apple Watch Serie 4 en adelante, lo pueden aprovechar. Y si viven en México, porque seguramente hay gente escuchando allá de Colombia o Perú o Chile que están batallando. Creo que en Chile sí funciona, de hecho. Pero así como se tardó en México, todos los países tienen que hacer sus propias autorizaciones y sus propias cosas. Entonces, es algo que también Apple ha mejorado. Por ejemplo, cuando salió el Serie 6, sacaron lo del oxímetro. Que tú puedes checar el oxígeno en la sangre con el Apple Watch. Bueno, es un estimado del oxígeno en la sangre del Apple Watch. Pero lo hicieron de tal manera que hay unos anuncios que te avisan. Y esto no es una prueba oficial. Esto es solamente para uso personal. Esto es bla, 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 bla. O sea, lo hicieron de tal manera para no necesitar regulaciones de otros países. Para no necesitar autorizaciones de otros países. Entonces, por eso, la manera de que te mides el oxígeno, cuando Apple lo sacó, funcionó en todos los países. Así, parejo. Pero el electrocardiograma, por ser un método como que sí es médico, o sea, sí es un examen médico, tuvo que pasar por todas estas autorizaciones. Nada más un poquito de conocimiento. Sí, sí. Muy interesante. Yo no sabía eso. Sí, también. Y seguramente con las futuras cosas que saquen, yo creo que también lo van a hacer así como informal. Sí. No mencionar lo de que esto es una toma formal, sino esto es más informal para darle acceso a otros países más fácil. Porque si no, se meten en el problema que tuvimos ahorita, que pues se tardó cuatro años en que en México autorizaba el electrocardiograma. Y seguramente hay países que se van a tardar aún más. Y parece ser que todas las semanas tenemos una nota hablando de NFTs. Esta nueva tecnología, un poquito controversial, pero que yo creo absolutamente necesaria para nuestra transición al metaverso. Oye, que pronto voy a hacer la reseña del Oculus Quest. He estado jugando mucho. Perdón, se llama ahora el MetaQuest. He estado jugando mucho con él y ya estoy listo para ver si la siguiente semana hacemos el video en TechSantos. Esta nota por acá de TheVerge.com. TheVerge es una página que me gusta mucho para noticias de tecnología. Tenemos por acá Spotify está experimentando con músicos para mostrar galerías de NFTs. Jera, ¿nos puedes platicar un poquito de esto? Pues básicamente, pues es algo que ya se veía venir, ¿no? O sea, que todas las plataformas quieren entrarle al mundo de los NFTs. Digo, tanto a Instagram y... Twitter también. Twitter también. NFTs. Entonces, pues bueno, aquí Spotify ya también está, para no quedarse afuera, pues también está en esta parte entrándole de lleno. Fíjate que yo me imaginaba más el tema de NFTs, no tanto en lo visual, sino en lo musical. Porque, por ejemplo, ahorita vemos aquí en pantalla que, digo, son imágenes. Pero yo me imaginaba más por el tema de música. Porque, digo, no sé si te ha tocado ver, pero hay proyectos de NFTs de música. O sea, en el que tú, por ejemplo, tú puedes comprar ciertos NFTs, vaya, pero son sonidos. Entonces tú puedes armar una banda con sonidos, no sé, compras de que la batería, el bajo, la guitarra, etc. Entonces tú los juntas, obviamente, en una plataforma de la misma compañía del NFT y puedes armar como piezas musicales. Ok. Entonces yo me imaginaba algo más similar a esto y no tanto como imágenes. O sea, yo pensé que iba a haber más... Sí, es nada más como que artistas mostrando sus colecciones de NFTs. Sí. No tiene nada que ver con... Ey, voy a sacar el nuevo single y puede ser el dueño de la canción o algo así. Sí, por ejemplo, hace, no sé, semanas o así yo veía de Snoop Dogg que estaba vendiendo sus piezas. O sea, como que sus rimas o como se llame, no sé. Entonces decías, oye, pues si quieres tener una parte de un coro de Snoop Dogg en tu canción, pues puedes comprar un NFT. Obviamente valían miles de dólares, pero pues es la manera de poderlo usar. Porque al tú comprar un NFT, tú estás comprando el derecho. Sí. Entonces tú puedes usar esa pieza porque es tuya. Tienes derecho a esa música o ese verso o ese lo que sea. Entonces eso es lo padre que tenía esa posibilidad. Digo, en el caso acá de Spotify, pues yo me imaginaba más el tema del audio. Pero bueno, pues está también un poquito ahí metiéndose por el lado visual, ¿verdad? Spotify empezando acá a entrar al mundo de Web3. Es interesante, como dices, porque también Instagram, Twitter, YouTube, la CEO de YouTube ya habló que tiene mucho interés en entrar al mundo de NFTs. Entonces es algo que eventualmente va a suceder, nos guste o no. O sea, esta tecnología llegó aquí para quedarse. Va a tener muchos cambios, pero lo van a empezar a ver en muchas aplicaciones. NFTs ya disponible en Spotify. Si es que lo tienen activado, ahorita lo están en ese proceso de rollout, ¿no? Donde ciertas personas lo tienen y no. Pero tenemos acá ejemplos. Steve Aoki y The Wombats, que son dos grupos musicales bastante famosos. Tienen ahí su galería de NFTs. Entonces tú puedes entrar ahí a ver los NFTs y te da algo de información. Si quieren ir a verlo y lo pueden ver con sus propios ojos ya funcionando NFTs en Spotify. Y una de las cosas más interesantes que sucedió esta semana, yo me emocioné muchísimo con este lanzamiento DJI. Acaba de sacar su esperado drone mini 3. Que de hecho se llama el Mini 3 Pro. Porque tiene unas funciones increíbles para el tamaño de este drone. Estaba hablando con Jera fuera del aire sobre este tema. Le dije que yo creo que este es el drone definitivo. A mí me gustó mucho el Mini 2. Lo utilicé por mucho tiempo. Y la promesa del DJI Mini siempre ha sido que pesa 249 gramos. Y es bien importante que pese 249 gramos específicamente. Porque si tú tienes una aeronave debajo de 250 gramos, legalmente es considerado como un juguete. Y no como una aeronave. Entonces eso te quita muchísimas restricciones. Eso, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, necesitas... Si vuelas una aeronave arriba de 250 gramos, necesitas un permiso especial. Necesitas ser un piloto con licencia de drone y todo esto. Pero si tienes 249 gramos, lo puedes volar como un juguete y estás en todo tu derecho legalmente de volar el drone. Obviamente sigue habiendo restricciones de que no lo puedes volar sobre personas o sobre conciertos o... Aeropuertos. Aeropuertos o helipuertos. O sea, siguen existiendo todas las mismas reglas porque luego también la gente lo malinterpreta, ¿no? Dice, ah, pesa 249, lo puedo volar donde quiera. No, si lo vuelas arriba de la Casa Blanca en Estados Unidos, probablemente te van a arrestar. No importa el drone que sea. Lo importante es que no necesitas papeles para volarlo en zonas donde es legal volar el drone. Que eso es lo importante, ¿no? Y también por su tamañito, pues es el drone perfecto para viajar. Ahorita que ya estoy empezando, la semana pasada fui a Nueva York y me invitó otra empresa a la Ciudad de México. Estoy empezando a viajar un poquito más y me gusta grabar vlogs. Entonces, para mí, echar esto en la bolsa, que esté chiquito, compacto, que no necesite tener una licencia para volarlo en zonas permitidas, es algo, no sé, increíble. Y anteriormente el Mini 2 grababa en 2K. Era lo máximo que podía grabar en 2K. Y no tenía tan buena cámara y no tenía tan buena estabilización. Y eso cambió por completo con el Mini 3 Pro. ¿Qué nos dices de las especificaciones, cara? Oye, pues está... A mí me llamó mucho la atención porque, como tú dices, o sea, pasar de 2K a 4K a 60 cuadros por segundo, o sea... 4K a 60. O sea, hay pocas cámaras que hacen eso. Sí, hay pocas cámaras. La de Sony, la A7 IV, que salió el año pasado o este año, es la única que graba 4K a 60. Y bueno, y la de video, la FX, que graba 4K a 120. Pero es una función bastante profesional poder grabar 4K a 60 cuadros por segundo. Sí, aparte también graba en HDR, 30 cuadros. Digo, también está interesante porque ya hemos estado viendo un poquito más de contenido en HDR. Entonces, digo, pues también para... Si quieres por ahí compartir videos en esa calidad, pues también está padre. También tiene zoom. 4X Digital Zoom. O sea, puedes hacer zoom con esta cámara que antes no se podía. Y lo que más me impresionó a mí es que el gimbal que tiene es un sistema nuevo donde puedes rotar la cámara y grabar vertical también. Entonces, esto para contenido de TikTok, para contenido de Instagram Reels, para todo contenido vertical, YouTube Shorts, lo que sea. O sea, tener esa toma vertical de drone. Yo nunca había visto eso. Sí, no, no. No, pues la primera vez que sale un drone vertical. Yo, igual y hay algún otro que podía hacer esto que yo tenga conocimiento. Yo nunca había visto un drone grabar video vertical y se me hace increíble eso. Aparte, este nuevo gimbal puede voltear hacia arriba. El mini anterior solamente volteaba para enfrente y hacia abajo. Y este puede voltear hacia arriba. Entonces, puedes hacer unas tomas, por ejemplo, viendo los árboles y el drone pasando por abajo y volteando hacia arriba de los árboles. Que se ve impresionante. Yo estuve viendo varios videos de este drone. Estoy emocionadísimo, güey. Este drone tiene absolutamente todo lo que quiero. Y otra cosa es que hay un nuevo control. Entonces, tú puedes comprar la versión normal que empieza en $669 dólares. Es el DJI Mini 3 y viene con el control que le conectas al iPhone y es lo de siempre. Pero hay una nueva versión que empieza en $759 dólares, que es básicamente $100 dólares más. Y, ah, no, perdón. DJI Mini 3 Pro con el RC cuesta $900 dólares. Entonces, son $300 dólares más. El control por sí solo vale, ¿vale cuánto? DJI Mini 3 Pro... Ah, no, estoy bien confundido. ¿Qué está pasando? Sí, no, es que dice... La estoy regando, cara. O sea, no, sin control es $669. Es el puro... Sí, el sin control $669, el control normal. Ajá. Y luego ya con control, este, es $759. Sí, ¿no? Y luego ya con el control que tú dices, ese es de $900 dólares. Ah, ya, es que uno es sin control por completo. Qué loco que lo vendieran solo, se me hace raro. Ah, no he entendido, ok. With no remote. O sea, sí, pero, pues, ¿cómo? Si tú ya tienes un control... Digo, a menos que se pueda conectar... Digo, porque muchas veces pasaba... Yo creo que funciona con el control del Mini 2 y de otros. Sí, porque creo que el control del Mini 2 es el mismo control que del Mavic Air 2 también. Ajá. Que es el que yo tengo también. Este, entonces, ok, ya. Estaba bien confundido, no sabía de qué estaba pasando. Ok, entonces, $669 sin control. Necesitas tú tener un control. Y luego, $759, que yo creo que es el que la mayoría de la gente va a comprar, que es con el control normal. Pero está esta nueva opción del DJI RC por $900 dólares. Que este es un control que tiene pantalla integrada. Y esto a mí me emociona mucho también porque al momento que tú pones tu iPhone en el control, te metes en problemas. Te entra una llamada y se corta el video. Se te acaba la batería del iPhone y ya no funciona. O sea, el hecho de tener el control separado con pantalla separada, también me emocionó mucho eso. Y creo que si me compro esto, definitivamente me iría por la versión con el control de la pantalla. 4K 60, video vertical, tiene sensores. Ahora el Mini 2 solamente tiene sensores hacia abajo. Eso tiene sensores para detectar obstáculos hacia enfrente y hacia atrás. Entonces, eso está excelente para evitar choques y otras cosas. Yo estoy bien emocionado con esto. Para mí, creo que es el drone perfecto. Y lo voy a conseguir y le voy a hacer un video por allá en TechSantos para hacerle una reseña a esto. Hace un par de años hice la reseña del Mini 2. Sí, sí me acuerdo. Por ahí está en el canal. Entonces, vamos a ver qué tal con esta nueva versión. Si les interesa, ya está disponible. Creo que en México empiezan las entregas a finales de mayo o principios de junio. Entonces, muy pronto ya lo pueden preordenar de su tienda favorita de DJI o algún distribuidor autorizado. WhatsApp por fin lo hace. Tenemos una nueva función. No, la neta, esto no era algo que yo me esperaba ni que creo que mucha gente estaba pidiendo. Pero es algo bien interesante. Tenemos esta nota por acá. Ya está en beta todavía, pero WhatsApp ya confirmó que está trabajando en esta función. Te va a dejar salir de grupos de manera silenciosa. ¿Te atrae esa función o no? Pues, digo, está bien porque, no sé, siempre pasa de que quieres salir de un grupo y... Y no quieres causar como que controversia. ¿Por qué se salió del grupo y está enojado? ¿No? Sí, o sea, es una función que no nos esperábamos. No habíamos visto ningún rumor hasta ahorita que salió esto. Pero se me hace buena función porque, digo, ahí ves que tienes grupos en los que... Y no, inclusive no te ha tocado. Bueno, no sé si te ha pasado. Sí. Te sales de un grupo y se dan cuenta, obviamente, y te vuelven a meter. ¿De qué, güey? No te vayas. Vámonos, te regresan. Ah, ya. Entonces, si te quieres salir de un grupo porque, pues, no sé, es incómodo o no quieres o lo que tú quieras... Sí, así sordiado nada más. Sordiado. Vámonos. De que de repente no contestas y ya, vámonos. Dice por acá que en el beta, al menos, cuando te sales de un grupo, ahora va a haber una nueva opción. Te va a avisar que tú le puedes notificar solamente a los administradores del grupo. Entonces, sí se entera, al menos, el administrador del grupo. Sí, sí. Pero no se entera todo mundo, ¿no? Si estás ahí en un chat de, no sé, de unos amigos que ya no ves mucho, ya están puras babosadas, te quieres salir. Sí. Este, solamente va a notificar al administrador. Que a mí se me hace excelente. O sea, entre más funciones tengamos en WhatsApp, mejor. Y yo, yo sí estaba en esa situación donde me he querido salir de un grupo y me da pena. Sí. Este, me da pena que salga... Adrián Santos se salió del grupo. De que, ¿cómo? No le importa a este güey. O, ¿sabes? Entonces, se me hace una función divertida. Eh, creo que eventualmente va a ser como que, oye, hace mucho que no habla esta persona en el grupo. Y dice que ya no está. Se salió hace tres meses. Entonces, va a estar interesante eso también, la dinámica de cómo funciona eso. Pero me gusta la función. Este, también están probando Rich Link Previews en Status Updates. No tengo idea qué es eso. Pero Rich Link es básicamente poder poner una liga en tu estatus y que te muestre la información o la imagen. Así como cuando tú pones, por ejemplo, una liga de YouTube y te aparece el icono de YouTube con el video y así. Y la información, ese tipo de cosas, las ligas ahora en los Status Updates de WhatsApp se van a ver mejor. Pero eso no me interesa tanto como lo de salirte de grupos de manera silenciosa. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Les gusta esto o no? ¿Utilizarían esta función de salirte silenciosamente de grupos de WhatsApp? Déjanos un comentario abajo. El día de hoy, Apple sacó una nota bien interesante en su newsroom hablando de accesibilidad. El día de hoy digo martes 17 de mayo cuando estamos grabando esto. Y varias de estas funciones está bien interesante porque nos muestra cosas nuevas de iOS 16. Entonces, yo no me acuerdo de alguna vez que Apple haya sacado dos semanas antes del lanzamiento de iOS 16 funciones que van a salir en iOS 16. Habla más que nada de accesibilidad, pero hay cosas bien interesantes que no sabíamos que podías hacer con el software en el ecosistema de Apple. Por ejemplo, se confirma directamente de Apple, Apple Watch Mirroring. Así como tú mandas tu iPhone a una televisión y puedes hacer el espejeo y ver todo en tiempo real, se va a poder hacer con el Apple Watch. Como funciona aquí en lo que nos explica Apple, tú puedes prender esto en el Apple Watch y se va a espejear al iPhone. Y tú puedes controlar tu Apple Watch completamente desde el iPhone. Esto es más que nada enfocado en accesibilidad. Seguramente, no sé, si no puedes tocar el iPhone o tienes alguna discapacidad que no te permita interactuar con el iPhone. Digo, perdón, con el Apple Watch. Quizá con el iPhone tienes ciertas funciones que sí puedes utilizar para moverle. O no sé qué otra situación se me ocurre que pudieras utilizar esto, pero la tecnología está bien padre. Y el hecho de que Apple pueda incluir el Apple Watch dentro del ecosistema y que también pueda transmitirse así en tiempo real con input y video y todo está impresionante. La otra cosa es la detección de puertas. Se llama Door Detection. Entonces, esto te va a detectar cuando hay una puerta cerca de ti y te va a avisar o te va a vibrar y te va a decir, hey, hay una puerta enfrente. Obviamente, esto es para gente con discapacidades visuales. Este, que también se me hace impresionante. Hemos visto, Apple, cómo ha estado con lo de accesibilidad. Eso de que puedes controlar el Apple Watch moviendo las manos y muchas otras funciones en el iPhone. Impresionante. Y todo esto que están haciendo, el Door Detection solamente va a funcionar en iPhones y iPads que tengan el escáner de LIDAR. ¿Eso significa del iPhone 12 en adelante? 12, sí. ¿O fue el 11 que lo introdujo? No, creo que era el 12. 12, ¿verdad? El 11 está muy chiquito ahí el... Sí. Del iPhone 12 en adelante ya que tienen el sensor de LIDAR para poder escanear en 3D y cosas así. Pero, pues, para algo está aprovechando Apple ese sensor porque yo no he visto muchas otras aplicaciones de ese sensor. Este, mucha información que surgió de esto. También, por ejemplo, ahora puedes tener live captions en llamadas de FaceTime. Entonces, pues, para gente con discapacidades auditivas, te va a poner subtítulos en llamadas de FaceTime. Que también se me hace impresionante. Está de locos eso. O sea, digo, qué bueno que estén, este... Pues, como tú dices, apoyando por ese lado, pues, gente que tenga ese tipo de discapacidades. Porque puede ser de que, oye, pues, no escucho muy bien lo que estás diciendo. Te pone ahí los subtítulos o te ayuda, como tú dices, de que... Pues, pues, con el Apple Watch, este... Como quien dice espejearlo al iPhone, no sabría como para qué. La verdad, no le dio una función todavía. Pero, pues, seguramente alguien algún día va a decir, ah, mira, qué bueno que tiene esta función. Porque, pues, puedo lograr hacer esto, ¿verdad? Este... Digo, no sé, se me hace muy interesante. Y qué bueno que, a lo mejor, vamos a ver qué más rumores sale de iOS 16. Pero, tal parece que están enfocados mucho en accesibilidad, ¿no? O sea... Claro. Se están poniendo las pilas en ese lado. No, y hay muchísimo más. O sea, la nota está enorme. Si quieren, les dejamos la liga por acá abajo para que lo vean. Este... Anunciaron también Sign Time, que ahora va a funcionar, pues, básicamente como FaceTime. Pero con Sign Language. O sea, para poder hablar con las manos. Este... Obviamente, también para gente con discapacidades. Este... Nuevos sonidos para Sound Recognition. Hace varias versiones de iOS. Tuvimos esta introducción de que ahora el iPhone puede detectar cuando un bebé está llorando. O puede detectar cuando hay agua corriendo. Ese tipo de cosas. Agregaron más sonidos. Y ahora con interacciones también para automatizaciones en HomeKit. O sea, es una bola de cosas impresionante. Y es interesante ver así una puertita a lo que va a ser iOS 16. Que va a venir muy pronto. En dos semanas. Un poquito más de dos semanas. Vamos a tener ya iOS 16. Y por supuesto que voy a estar cubriendo todo por ahí en el canal de TechSantos. Y seguramente también aquí en el Top Noticias Tech. Para que estén al pendiente de todas las funciones nuevas de software que vienen por parte de Apple. Y esta semana tuvimos una noticia grandísima en el mundo de cripto. Si es que no están en el mundo de cripto. O seguramente vieron esto trending por ahí en Twitter. Hay una criptomoneda que se llama Luna. Que se desplomó por completo. Y mucha gente perdió millones y millones y millones de dólares. Hay muchas teorías sobre por qué pasó esto. Si fue un ataque. Si no. Si fue todo un scam o no. Mucha información y detrás de Luna está algo que se llama Stable Coins. Que es USDT y USDE. Que están basadas en el dólar. Que supuestamente son criptomonedas estables. Que no fluctúan tanto como Bitcoin. Que sube 20% y luego baja 30%. Y luego sube 40%. Bitcoin y otras monedas, criptomonedas, son bastante volátiles. Y la promesa de estas Stable Coins era que se quedaba fijo en el dólar, ¿no? Exacto. Sí, digo. Digo. Para no aburrirlos tanto con el tema cripto. Pero básicamente. Pues hay diferentes Stable Coins que se le llaman así. Que son a la par del dólar. Como en este caso que es USD. Pero también hay USD. Que es de Coinbase, de hecho. Hay BUSD que es de Binance. Hay USD. Que esa no me acuerdo de quién es. Pero son varias como que monedas estables que van a la par del dólar. Entonces, pues vimos ahora en esta semana que hubo gente loca en Twitter y por todos lados. Porque lo que es el proyecto de Terra Luna. Bueno, la moneda se llama Luna. Pero pues cayó junto con su Stable Coin que es USD. Entonces, pues obviamente. Digo, si ven ahí un poquito más abajo. Dale para abajo. No está la grafiquita. Pues ven como de valer un dólar. Ah, no se ve ahí, ¿verdad? No, no se ve aquí. Ah, ok. Este, de valer un dólar. Pues obviamente la raza que estaba invirtiendo. Porque lo que te prometía este proyecto. Era que tú podías invertir en USD. Este, y te daba el 20% anual. O sea, el rendimiento del 20% anual. Entonces, obviamente pues era una. Una. Pues un interés que no te da en ningún lado. Entonces, se cree que vino un golpe por parte del gobierno o de los bancos para desestabilizar la moneda. Y que, pues obviamente, pues que a todo mundo le dé miedo. Por eso creó un caos en el mundo cripto. Y todas las criptomonedas bajaron. Bajó Bitcoin. Bajó Solana. Bajaron todas. Porque obviamente, pues se creó el miedo de cómo puede ser que una moneda estable como el USD haya caído. Entonces, pues a todos les dio pánico. Este, por ahí se dice que un gran inversor sacó demasiado dinero de la moneda. Y se desestabilizó. Y luego, pues eso creó un movimiento de una bola de nieve en el que todo el mundo empezó a sacar su dinero. A vender, sí. Digo, de hecho, pues se ven en la gráfica donde baja y luego sube otra vez. O sea, porque obviamente, pues la gente pensó. Oye, pues si bajó, inviértele para ganar. Sí, va a subir. En corto, ¿verdad? Pero pues obviamente, este, pues se fue para abajo. Sube para abajo y ahorita vale, pues, centavos de dólar. Lo que es el USD. Y Luna también, que era su moneda como inestable. O sea, la criptomoneda como si fuera un Bitcoin. Pero es la moneda que tiene fluctuaciones. Entonces, pues, lo que es Luna de valer... Cuando yo la vi, valía como 87 dólares cada Luna. Ahorita, bueno, fíjate, yo llegué a comprar. Porque compré nada más por el gusto de ver qué pasaba. Ajá. Valía puntos ceros, punto, y luego cuatro ceros, ocho. Ok. O sea, era nada. O sea, nada de dólar. Entonces, digo, obviamente, pues yo nada más invertí por ver qué pasaba. Pero subió. Subió. O sea, llegué a hacer un por cinco de mi dinero. Ok. Y luego otra vez, pues, bajó. Obviamente, porque pues ya... Pero se crea ese, no sé, para mi gusto. Que digo, tampoco soy un experto en cripto ni nada de esto. Pero dices tú, oye, si... O sea, mi teoría era que iba a subir y que no iba a perder. Porque dije, bueno, pues no creo que dejen perder un proyecto como este que pierda la confianza de la gente en el cripto. O sea, porque si le pasó esto a Luna, le puede pasar a todos. Le puede pasar a Bitcoin, lo que sea. Entonces, pues crea ese miedo de decir, oye, ¿qué va a pasar? Que obviamente se cree que en este caso fue un ataque, digamos, hemos dirigido a Luna para desestabilizar y pues dar miedo. Y que, pues a lo mejor ustedes que están escuchando también van a decir, no, pues yo cómo voy a meter ese dinero ahí, que no sé qué. Pero pues digo, nada más como aviso, pues aquí el mundo cripto es como una lotería, es como un casino. O sea, si tú le metes dinero, pues puedes correr el riesgo de perderlo. Entonces, el aviso está ahí de que, pues, no metes dinero, que estás dispuesto a... O sea, que estés dispuesto a perder. Claro. O sea, que no vivas de ese dinero, porque pues puede pasar cualquier cosa. O sea, se fue de un alto, decía por acá arriba, de 126 dólares, creo. Sí, el máximo histórico. A .00008. Sí. O sea, el 99. tantos por ciento. Dice ahí 99.9 por ciento. Es como si Bitcoin de un día para otro se va de valer 50 mil dólares a valer un dólar. Sí. Sí, fue impresionante. O sea, imagínate la cantidad de gente que pierde dinero. O sea, miles y miles, y no lo dudo que millones de dólares, este, gente que haya perdido. Me estabas hablando tú de, de, que hasta escuchaste por ahí casos de, de suicidios, de otras cosas fuertes. Temas fuertes así de, de personas que perdieron la casa, básicamente. Sí, no, hay gente que sí, porque es que mucha, o sea, la cosa aquí es que cuando tú le inviertes a Luna, pues Luna tú sabes que es una moneda inestable. Entonces sabes que puedes correr el riesgo de que baje, o sea, como, como, o sea, como Bitcoin, como cualquier moneda. Sí. Pero tú invertir en una moneda estable, que inclusive yo lo, yo lo pensé, dije, oye, pues, una moneda estable no, no tiene por qué morir ni desaparecer. Entonces hay gente que metió, o sea, convertía sus dólares, digamos, fiat, sus dólares de... De vida real. De vida real. Convertía sus dólares a, a criptodólares. Porque ahí les daba 20% de... Ajá, te daba el 20% anual. O sea, es un chorro de dinero. O sea, hay gente que tenía ahí sus ahorros de su vida ahí. Porque, ¿quién te da el 20% anual? Claro. Entonces, en una moneda estable. ¿Por qué? Qué miedo, güey. Y como tú dices, sí crea mucho miedo. O sea, sí crea mucho, mucho miedo. Entonces ahora, de ahora en adelante, yo ya estoy un poquito más cuidadoso de que, oye, que sí, la moneda en la que estoy invirtiendo de un día para otro se va a cero y pierdo todo el dinero. Sí, sí. O sea, digo, como puedes ganar, puedes perder, ¿verdad? Digo, hay gente, digo, en mi caso, por ejemplo, yo agarré la pérdida, le puse dinero y... Y ganaste. Y gané. Pero porque ya estaba en pérdida. O sea, yo sabía que ese dinero lo podía perder. Pero pues, digo, pues puede pasar de todo. Hay gente que sí perdió muchísimo dinero. O sea, tengo amigos que perdieron miles de dólares, que me consta. Y digo, o sea, órale. O sea, pues, qué riesgo. Pero pues, vaya. Sí, está bien complicado. Y esto de los stablecoins, pues, vamos a ver qué sucede. Porque hay otras stablecoins, no es la única. Sí, exacto. Entonces, pues, no sé. Yo manejaría un poquito más de precaución porque ya vimos que sí se puede. Yo platicaba contigo el otro día de esto que me decías, probablemente fue un ataque y no es culpa del cripto ni nada. Y yo, sí, pero el hecho de que sucedió, sucedió, güey. O sea, si alguien tiene el poder para tumbar una moneda, no importa si haya sido un ataque del gobierno, o ataque de los bancos, o ataque de alguna persona, o un, no sé, alguien que se robó todo el dinero y pegó fuga. No importa quién haya sido. El hecho de que sucedió es lo que da miedo. El hecho de que puede suceder es lo que da miedo. Entonces, inviertan con cuidado. Tuvimos la tragedia de Luna, pero así como hay tragedias, también hemos tenido mucha información positiva de Bitcoin, que ahora lo aceptan en aeropuertos. Creo que vi, o sea, ya se está formalizando también por otro lado. Entonces, de repente tenemos noticias buenas, de repente tenemos noticias malas. Esto fue un gran golpe a la comunidad de cripto y como probablemente lo notaron, si es que nos están escuchando alguien que es experto, nosotros no sabemos. Bueno, tú sabes un poquito más que yo, pero yo no le sé tanto al mundo de cripto. Entonces, si quieren información estable o información correcta, así al 100% más informativa y detallada, seguramente hay buenas fuentes por ahí en el internet. O si conocen algunos de canales, ahora tenemos youtubers de criptomonedas y esos. Si conocen algún canal chido o algo, también yo para informarme, déjenlo abajo en los comentarios. Salió una nota el día de hoy. Creo que tenemos una pequeña controversia en nuestras manos involucrando a Apple, porque pues es una empresa tan grande que cada decisión que haga pues va a enojar a alguien, ¿no? Pero de repente veo estas notas yo y digo, uy, aquí sí se viene un poquito feo, ¿no? Y me doy cuenta cuando va a haber controversias antes de que estén trending en Twitter y pueden, dependiendo de cuándo estén viendo este video o este podcast, que no se haya hecho tanta bronca como creo. Pero salió esta nota el día de hoy de Apple. Este, Apple ahora está dejando a desarrolladores automáticamente subirle el precio a las suscripciones sin pedir autorización de la persona que está suscrita a eso. Entonces, como funcionaba anteriormente es, si yo tengo una suscripción de 50 pesos en mi aplicación y yo quiero subir la suscripción a 80 pesos, todos los que están suscritos en 50 pesos se tienen que dar de baja, o sea, los quitas del programa y se tienen que reinscribir en la nueva tarifa. Que eso obviamente hacía que la gente perdía muchos clientes. Este, entonces era, no, subieron el precio, pues ya no me voy a suscribir. O mucha gente de esas que tiene suscripciones olvidadas, pues te la cancelaron y pues ya no te enteraste, ya no te volviste a resuscribir. Pero ahora, este, tienes que aceptar. Dice, right now customers must explicitly agree to a pricing change when the cost of subscription increases through a agree to new price interface. Entonces, te va a salir ahora un anuncio de, hey, tenemos este nuevo precio de esta suscripción. ¿Aceptas o no? Le picas un botón y automáticamente te siguen cobrando y se hace el cambio a cobrarte más sin tener que darte de baja y ponerte otra vez. Pero lo que yo creo que va a causar esto un poquito de controversia no es lo que está haciendo Apple, sino lo que los usuarios van a percibir. O sea, si tú eres una empresa y dices, ahora tiene función esta Apple, oye, pues quizá ahí subo el precio yo también. No, porque ahora es más fácil subir el precio. Ese es el punto de esta nota. Donde antes las empresas tenían un poquito de miedo de, oye, ¿sabes qué? No voy a subir el precio porque voy a perder muchos clientes. Ahora, oye, está esta nueva función en la App Store que facilita el incrementar precios de suscripción. ¿Crees que es algo que se puede hacer controversia o no? Pues definitivamente, porque sí, pues como tú dices, si ya te anuncian una función en la que es más fácil hacerlo, se te va a antojar hacerlo. O sea, y obviamente tiene sus limitantes. Estaba leyendo ahí la nota que no pueden, o más bien, no pueden hacerlo automáticamente si excede los 5 dólares. O sea, no puede ser más, no sé si las suscripciones son, no sé, 50. Y quieres cobrar ahora, no sé, 70, no puedes. O sea, tiene que ser... Tiene que ser solamente 5. Ajá, hasta 5 dólares más como para que no te avise, creo yo, o sea, como para que sea automático. Ya. Es lo que yo entendí. Sí, o que no exceda el 50% también. O sea, como que esas son las reglas. 5 dólares, 50%. O sea, no puedes cobrar 100, digamos. Ok. O sea, eso es lo que más o menos yo estuve leyendo ahí en la nota. Entonces, pero definitivamente, pues, se les va a antojar, ¿no? O sea... Es que es automático. Creo que fue lo que no expliqué bien. O sea, ahorita te dice, tenemos este nuevo precio, quieres aceptar, y tú le pones que sí. Pero esto lo haría automático. Sí, sí. Cuando, como tú dices, con esas limitantes de que sea menos de 5 dólares o 50% de la suscripción original, algo así dice. Este, y solamente lo pueden hacer una vez al año. Entonces, ya no te van a pedir la autorización. Ahora nada más te van a avisar. Sí, sí. Te van a decir, oye, tu suscripción de Netflix acaba de cambiar de 20 a 25 dólares. Nada más te estoy avisando. Nada más te va a llegar ahí el cobro extra. O sea... No te van a pedir permiso, güey. Entonces, sí va a ser una súper controversia. Yo por eso dije, ay, güey, o sea, está denso. Sí, es que entendí un poquito mal lo de Agree to a New Price. Este, sí, sí está denso. Porque... Básicamente te están cobrando más sin tu autorización. Ajá. Tienen nada más límite 5 dólares. O sea, no te pueden cobrar más de 5 dólares automáticos. Y solamente una vez al año. Entonces, porque si no, pues... Sí, sí, 5 y 5. Le subo 5 todos los días y ya, ¿verdad? Ajá. Pero es una vez al año y no puede pasar este 5 dólares. Que no suena tan mal 5 dólares, pero, güey, yo creo que muchos desarrolladores van a aprovechar de esto. Sí, 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 sí. O sea, si yo tuviera una aplicación con, no sé, 100 mil usuarios que pagan 18 dólares, pues, güey, súbele a 20 dólares. Sí. Y seguramente muy poca gente se va a dar cuenta, ¿no? Sí, no, y aparte a lo mejor... De aquí que se den cuenta, tipo, van a pasar 2, 3 meses y a lo mejor ya te metiste ahí en el lana que... Pues que no la tenías, ¿verdad? O sea, nada más por hacer el cambio sin avisar, digamos. Digo, al menos Apple te avisa. Dice aquí que te mandan un correo, te mandan un push notification y un mensaje dentro de la aplicación. Entonces, te avisan de todos lados. Te vas a enterar que se subió el precio. Al menos Apple te avisa, pero no requiere tu autorización, que es lo que da miedo. Ajá. Digo, está... No sé, es un... Pues, está muy controversial porque, pues, oye, estás autorizando un cobro extra de... No sé, es la primera vez que veo algo así, yo creo. No sé si esto sea por inflación o por... No sé cuál sea el razonamiento de otorgar esto o facilitar a los desarrolladores o desarrolladores que pusieron la aplicación en un dólar y luego se arrepintieron y quieren cobrar más, pero van a perder todos sus clientes. No sé bajo qué situación este... Apple y la App Store haya tomado esta decisión. Pero a mí sí se me hace un tema bastante controversial. Yo... A mí no sé. No, no me gusta. Me huele raro. Sí, huele raro. Huele raro, ¿no? El hecho de que le puedan subir el precio sin tu autorización. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo sí creo que esto se va a hacer un dilema este potente. Sí. Igual y... Digo, aquí en México no, ¿verdad? Porque en México nada sucede. Pero ahí en Estados Unidos igual y sí demandas y ese tipo de cosas. Podemos llegar a ver algo así parecido. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se les hace justo o no? Déjenos un comentario por acá abajo. Tuvimos un adelanto de Project Cambria. El nuevo headset de meta que va a combinar realidad aumentada y realidad virtual. Este es un proyecto del cual hemos escuchado así rumores. Mark Zuckerberg sacó un video ya utilizando este headset y está borroso para que no veas exactamente cómo se ve pero que puedan apreciar un poquito de las funcionalidades. Vamos a poner este video por acá en lo que platicamos un poquito. Esto más que nada están también introduciendo la nueva plataforma que se llama Presence para que van a introducir por allá en otoño de este año donde ahora desarrolladores van a poder hacer aplicaciones para este nuevo sistema de realidad aumentada no solamente realidad virtual. Entonces aquí como podemos ver en el anuncio esto es un meta quest así es como se ve ahorita donde tú ves todo en blanco y negro. Sí te da una opción de poder ver la realidad pero nada más como manera de precaución para que no estés chocando con tus alrededores. Pero lo importante es el cambio a poder ver todo el mundo alrededor y poder interactuar con él entonces va a estar bien interesante esto que está sucediendo con el nuevo que se anunció también que no es el meta quest 3 o sea no es la versión que sigue del meta quest sino esto va a ser otra versión por completo va a estar mucho más costoso y va a a ser otra cosa completamente yo creo que va a tener otro nombre o se va a llamar como el meta quest pro o algo así para diferenciarlo van a seguir vendiendo el meta quest 2 que es un dispositivo bastante popular pero vamos a tener este nuevo headset negro para que seguramente va a tener mejores especificaciones también va a tener más resolución va a tener otras cosillas por ahí debajo de la manga este ¿qué te interesa más realidad aumentada o realidad virtual? Pues digo no he probado ninguna de las dos pero no sé las dos me llaman mucho la atención como quiera ahí lo que estamos viendo en la pantalla es el meta quest como tú dices y abajito viene el video donde está Mark con el supuesto nuevo el nuevo headset que se ve un poquito más impresionante por las habilidades si lo tiene aquí también esta chava por eso no lo están mostrando en su cara pero supuestamente ya se puso el nuevo headset y puedes ver ahí que está tirando una pelota y rebota en las paredes la pelota o sea está está muy chido está bien loco está bien impresionante sí vamos a ver acá abajo el video de Mark ah no sale está en Twitter ok no no está ahí la nota nada más que está como a ver déjame salgo de la nota aquí está ah es en Instagram no hombre ya me sacó por completo ah bueno no pues nos quedamos con la otra se cancela el video de Mark Zuckerberg nada pero lo pueden ir a ver esta es la nota de The Verge Project Cambria Preview se llama si es que lo quieren buscar este se ve bien interesante yo sí estoy bien emocionado por todo este mundo yo estoy esperando a que Apple saque sus gafas de realidad aumentada y realidad virtual y va a explotar este mercado porque ahorita todavía está en su infancia yo tengo el MetaQuest y está impresionante lo voy a platicar más a fondo en el review pero me dio una sensación de que esto en realidad es el futuro o sea meterte en el plano digital es algo por lo que hemos estado soñando por mucho tiempo o sea llegamos con el Nintendo 64 si lo comparo con videojuegos fue la primera vez que yo vi algo en 3D en un videojuego me acuerdo haber jugado Zelda Ocarina of Time yo estaba muy chico pero ese cambio de un videojuego en 2D a un videojuego en 3D fue algo brutal sí sí y luego en el 2006 cuando salió el Wii la primera vez que yo agarré un control de Wii y moví el control y se movió la raqueta de tenis en la pantalla ese para mí también fue un cambio monumental donde dije güey cómo esto es posible y cuando me puse el Metacuest hace un par de semanas y estaba dentro del mundo virtual y agarré un objeto en el mundo virtual y me empezó a vibrar el control me dio ese mismo sentimiento como como el Wii y como el Nintendo 64 de esto es un cambio generacional va a ser algo bien importante y estoy bien emocionado por el futuro esperen pronto supuestamente a finales de año vamos a tener Project Cambria de Oculus y todavía van a seguir vendiendo el Oculus Quest 2 y tenemos filtraciones del Galaxy S23 200 megapíxeles esta cámara güey ya no sé ni qué decir después de esto el pasado Ultra tenía una cámara de 108 megapíxeles que a mí ya se mecía un poquito absurdo pero ahora 200 megapíxeles para mí que estos nada más quieren ponerle lo más que puedan para que salga así el título llamativo 200 megapíxeles la nueva cámara del S23 a mí se me hace francamente una estupidez y hay 9 variables diferentes si no es que más para dar una buena imagen color apertura distancia foco y los megapíxeles incluso a veces si le pones más megapíxeles baja la calidad de la imagen porque requiere digo tú sabes un poquito más de fotografía pero requiere como que más procesamiento y se batalla más si no aparte digo no sé digo de entrada de qué te sirve una una foto de 200 megapíxeles en el lente de un celular con el sensor de un celular así chiquitito o sea yo esperaría eso pero de una cámara profesional o algo así si una cámara así grandotota ajá ahí lo vale o sea dices tú ahorita digo para qué lo quieres en una cámara en un celular yo siento que no digo no no quiero ni saber cuánto pesa la foto o sea cuánto debe pesar de una foto de 200 megapíxeles debe pesar de perder unos 50 megas o sea cuánto almacenamiento tienes que tener en el teléfono y procesamiento para esa fotografía y seguramente no está prendido por default o sea seguramente si tú abres el nuevo S23 y tomas una foto seguramente lo va a tomar en 12 megapíxeles pero va a tener la función de hey la quieres de ultra alta resolución pícale a este botón y te voy a dar una imagen estúpidamente detallada que no tiene sentido digo yo preferiría mejorar la óptica el lente el sensor como tú dices la luz eso vale la pena que poco a poco Apple lo ha estado haciendo que también se ha quedado un poquito corto con los 12 megapíxeles pero bueno a lo mejor digo está en el sweet spot no ahí los 12 megapíxeles es ok está bien mejora los lentes mejora la estabilización mejora la luz eso está bien y el software que es bien importante en teléfonos inteligentes ya casi todo lo de fotografía es fotografía computacional o sea mucho es fotografía computacional ya no es este mejorar el megapixel o en sensores qué tan bueno es la computadora en en reaccionar a qué está sucediendo en la fotografía y darle ese tipo de ok vamos a cortar la línea aquí vamos a difuminar el fondo acá vamos a subirle un poquito aquí la luz en la cara porque está un poquito oscuro o sea todo eso lo está haciendo en tiempo real mientras tú tomas la fotografía y te da una mejor imagen hubo una controversia muy grande me acordé ahorita porque tuvimos ahorita el lunar eclipse y vi a gente tomándole fotos a la luna con el con el samsung este que no le estoy tirando hate a samsung esas fotos son verídicas pero te acuerdas de la controversia que hubo con la luna de los teléfonos de huawei o no no me acuerdo no te acuerdas no me acuerdo esto fue creo que el año pasado o hace año y medio está bien interesante o sea lo que estaban haciendo los teléfonos de huawei tenían en su marketing era así como que puedes tomarle fotos a la luna con nuestro super zoom ok y se dieron cuenta a través de varios estudios vi ahí varios videos en youtube que tú ponías la la volteabas a ver a la luna y le dabas zoom y la cámara inteligente detectaba que era una luna entonces ponía una imagen de una luna sobre la luna para que se vea detallada es en serio wey es en serio o sea la inteligencia artificial detectaba que le estabas tomando una foto a la luna entonces ponía una imagen de la luna un poquito difuminada y la mezclaba con la foto original para darle más detalle a la luna entonces la gente tomaba fotos de la luna y se veía súper detallada con su teléfono y decían wow esta foto de la luna y es wey es una composición de inteligencia artificial de una foto de la luna con la foto que tú tomaste no es realmente tú tomándole la foto a la luna y se hizo una mega controversia y tuvieron que avisar que una disculpa y todo así verdad entonces yo no sé si hay algo de eso sucediendo en samsung lo dudo pero puede ser no y no nada más samsung apple también o sea esto de inteligencia artificial con fotografías se está poniendo este de miedo hace poquito te estaba platicando que vi el video de Marques Brownlee del robot que ahora puede generar la inteligencia artificial que ahora puede generar imágenes solamente diciéndole qué imagen quieres en texto que está bien 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 loco entonces el software en cámaras es tan importante como el hardware yo no sé qué tan importante sea esto de 200 megapíxeles puede que esté mal es más espero que esté mal espero que ayude muchísimo los 200 megapíxeles y saque unas fotos impresionantes pero tengo un presentimiento que si tú vas a agarrar un S23 Ultra con 200 megapíxeles y tomas una foto y luego tomas una foto con un iPhone 12 van a estar muy parecidas sí no creo que haga la diferencia que a la diferencia que suena 200 megapíxeles ¿no? sí pero no sabemos vamos a ver qué sucede este si tienen un Huawei vayan a tomarle fotos a la luna a ver si a ver si te pone así la foto de Google Images está bien interesante esa historia ¿no te la sabías? no, no me la sabía está bien interesante pueden investigar el caso por ahí busquen Huawei Moon no sé seguro lo encuentran pero bueno eso es todo sobre los rumores del Galaxy S23 que supuestamente viene pronto gracias por acompañarnos en este episodio del Top Noticias Tech episodio 86 yo y Gera les mandamos un saludote desde los estudios de Tech Santos algo que quieras agregar antes de irnos nada pues irnos apoyando con los likes con los views al Top Noticias Tech también en Apple Podcast Apple Podcast suscríbanse tienen un espado con una reseña las reseñas también ayudan mucho sí de hecho sí he visto recientemente muchas ahí buenas obviamente sí si no han dejado una reseña en Apple Podcast nos ayuda muchísimo ahí que pongan aunque sea de que saludos al Santos y Gera o buen podcast lo que sea todo ayuda estrellitas todo nos ayuda muchísimo estamos en un proceso ya un poquito más de transparencia aquí al final del episodio de conseguir nuestro primer patrocinio aquí para el Top Noticias Tech después de dos años de estar haciendo el podcast güey entonces estamos emocionados de poder no sé percibir un poquito más de ingreso de este proyecto que tanto nos apasiona muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos la próxima semana en el TNT número 87 cuídense que tengan bonita semana púf y nos vemos en el TNT